¡Vamos los santos! ¡No les falles a tu hinchada! ¡La gente sigue en la buena y en la mala! ¡Vamos los santos! ¡No les falles a tu gente! ¡No somos amargos como los de talleres! ¡No soy así! ¡Al santo yo los quiero! ¡Vamos a matar al puto de Chibero!